Muy buenas a todos amigos, con este vídeo gente lo que quiero hacer es una guía definitiva sobre los rasgos de Diablo 4, los poderes legendarios que podremos poner en nuestros objetos de los personajes que estemos usando. En el canal tengo una guía sobre los aspectos donde explicaba y mostraba cómo extraerlos y aplicarlos en los objetos, pero esta guía ha quedado desactualizada ya que solo funcionaban en las temporadas 1, 2 y 3, así que me he decidido hacer una actualización por los comentarios que me van dejando esta temporada, confundiendo a la gente ya que antes de la temporada 4 era un auténtico coñazo el tema de los rasgos, por un simple motivo, y es que los rasgos antes ocupaban huecos en el alijo cuando los extrañamos de los objetos, pudiendo tener varios repetidos por tener diferente número de daño o de defensa, pero ahora a partir de la temporada 4 ha cambiado todo. Lo primero que tenemos que entender gente, para todos aquellos que inician en Diablo 4 por primera vez, es que los rasgos tienen dos categorías, universales y las de clase. Los universales son todos aquellos rasgos que podremos encontrar con absolutamente todos los personajes, ya que podremos hacer uso de ellos con cualquier clase del juego. Y los rasgos de clase son aquellos rasgos que solo podremos encontrar y usar con un tipo de clase en concreto. Por ejemplo, no podremos encontrar ni usar un rasgo que potencia los minions del negromante con un bárbaro, por una razón muy evidente, y es que el bárbaro no tiene minions. Y dentro de lo que es el mundo de los rasgos, tienen diferentes categorías, ofensivo, defensivo, movilidad, utilidad y recurso. Solo existe una excepción para poder encontrar rasgos de otras clases y poderlos conseguir, y esta será en las mazmorras del mapa. Si queremos alguno en concreto, tendremos que abrir el mapa, buscar una mazmorra, poner encima el cursor, y en la misma información de la mazmorra, podremos ver el rasgo que podremos conseguir al finalizarla. Esto lo podremos hacer en cualquier momento, o bien cuando estemos haciendo sigilos de nivel alto para poder subir de niveles a nuestros personajes. Todos los demás rasgos se conseguirán desde los objetos, incluyendo los rasgos mejorados que podremos conseguir en las mazmorras. En los objetos donde vayamos a poner los rasgos, tendrán que tener esas categorías, ya que a una espada no podremos ponerle rasgos que pertenezcan a la categoría de defensa, o de movilidad, pero sí que podremos poner aquellos que nos permitan hacer daño. Como decía al principio del vídeo, antes, los rasgos que extraíamos se almacenaban en el alijo. Bien, pues ahora no. Fue un total acierto el cambio de esta mecánica, ya que cada vez que conseguíamos uno nuevo o una actualización de su poder, este se quedará registrado, guardado y actualizado dentro del propio códice. De esta forma no nos ocupará sitio en el alijo como antes, y lo mejor, más importante, es que lo tendremos siempre. Dale igual las veces que lo usemos, siempre lo vamos a tener, cosa que antes no. Para poder conseguir estos rasgos y poderlos coleccionar en el códice, únicamente tendremos que llevar el objeto al herrero y romperlo. Un detalle muy importante aquí es cómo podremos saber qué rasgo tenemos y cuál nos faltaría sin acceder al códice. Pues esto es muy fácil gente, cuando vayamos al herrero o al comerciante para vender objetos, podremos ver en el objeto una señal o un icono que nos está diciendo de que ese rasgo no lo tenemos, o bien porque es mejor que el que tenemos, o bien porque es nuevo para el códice. Si por ejemplo tenemos un rasgo que nos da un 30% de daño por algún motivo y tenemos un objeto que nos puede dar un 43%, hablando siempre de que sea exactamente el mismo rasgo, este daño se actualizará en el códice nada más romperlo en el herrero. Y en el caso de que este rasgo del objeto ya lo tengamos o tengamos su versión máxima de mejora, este icono no se va a mostrar en el objeto, por lo tanto podremos o bien vender el objeto o podremos romperlo. Eso ya será nuestra elección. En el caso de que queramos ver los rasgos que tenemos, solo tendremos que pulsar la tecla Y, al menos en PC, donde nos llevará al menú para acceder al códice, donde también veremos los manuales de templado que tenemos disponibles. En el caso de que no sepas lo más importante de los manuales, te dejo la tarjetita aquí arriba a la derecha y el link en la descripción. Ahora, ¿cómo se pone el rasgo del objeto? Sinceramente es la parte más fácil. Lo haremos en el ocultista, tendremos que seleccionar el objeto que queramos modificar para agregar el rasgo que queramos. Tendremos que clicar en la casilla del medio y seleccionar el rasgo que queramos desde el propio códice. Gracias a que los rasgos se guardan en el códice, ahora podremos tener las categorías a las que pertenece ese poder y, sobre todo, un buscador para que sea más fácil encontrarlo. Podremos buscarlo por el nombre o bien por la información del propio rasgo. Por ejemplo, si ponemos vulnerabilidad, crítico, un porcentaje de daño, etc. Nos podrá aparecer desde el códice para poderlo aplicar en el objeto que nosotros queramos. Y al encontrar el rasgo que nosotros queramos poner, simplemente tendremos que seleccionarlo. Antes de aceptar, podremos ver cómo queda el nuevo poder en el objeto. La parte de arriba muestra cómo estaba el rasgo antes de la modificación. En medio veremos el rasgo que hemos seleccionado para ponerlo en el objeto y en la última casilla veremos el rasgo cómo queda en el nuevo objeto. Para los que no lo sepan, por ser jugadores nuevos, os doy un detalle que es muy muy importante. En el arma de dos manos, el poder de este rasgo será de un 100%. Un daño que tendríamos como un 30% en un arma o una mano, pasará a tener un daño del 60% y en el amuleto pasa igual, solo que aumentaría un 50%. Y en todos los demos objetos, sus puntos o los porcentajes no se verán aumentados, simplemente será tal y como lo vemos en el propio rasgo. Familia, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado o te ha sido útil toda esta información, no dudes en suscribirte, darle like y comentar, ya que de esta forma me ayudarás a crecer por el algoritmo de YouTube. Y de esta forma, pues podré traer más contenido de Diablo 4. Un abrazo familia y hasta el próximo vídeo.